Música Una mujer que no es tan difícil de contar Que escribí a libros de amor Mi corazón Lloraba de dolor Yo como actor Fui pésimo No como actriz No más si vos Y mi seriede Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sos única Que solamente Hablamos con el verdadero Y yo Yo te amo Música 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver, sacamos el ritmo! ¡Y el favorito de toda la banda! ¡A ver, sacamos el ritmo! 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 ¡A ver, sacamos el ritmo!